La finalidad es acondicionar las defensas, ampliar el sector de recreación y fomentar la actividad comercial. El ministro Catopodis, junto a funcionarios provinciales y municipales, recorrió las obras de la costanera Néstor Kirchner, que se ejecutan con fondos nacionales. Tuvimos un trabajo permanente, nació en provincia y municipio en distintas obras y claramente esta es, no solamente es emblemática, sino en este lugar de la ciudad va a cambiar totalmente la fisonomía y la posibilidad de comunicación de este sector con el lugar más céntrico de la ciudad de Santa Fe. Así que creo que es otra de las fuertes decisiones del Estado Nacional, con una inversión en obra pública en la provincia de Santa Fe, en este caso de la ciudad, que demuestran esto, que durante estos cuatro años hemos trabajado permanentemente con recursos nacionales, en momentos económicos difíciles, pero con decisiones políticas importantes, entendiendo que la obra pública es una política de Estado determinante y por eso queremos seguir trabajando en este sentido. Esta es una obra que tiene cuatro etapas, tiene una obra pluvial que ya está terminada, tiene una obra de protección de taludes, en donde hemos avanzado del 100% de la reconstrucción de los taludes de acuerdo a proyectos, que es lo que ustedes pueden ver, y después falta la etapa de las protecciones a los taludes y la obra vial que tiene que ver con una calle, copiando más o menos el formato de la costanera este, pero en esta obra vial va a prevalecer darle prioridad al peatón y al ciclista, o sea, a la movilidad no motorizada. Emilio Jatón se refirió en la ocasión a la segunda etapa de la obra, que incluirá el uso de los pilares ubicados sobre la Cetúbal para la construcción de un puente bici peatonal. En esta semana hemos terminado y hemos recibido los estudios de las dos universidades acerca del estado de los pilares y los pilotes sobre la laguna. Los pilotes están en buen estado como para poder soportar un puente sobre ellos, así que para nosotros es importante, así que estaríamos presentando en las próximas semanas esos estudios con el anteproyecto para la segunda etapa de la costanera para que a futuro también se realice. ¿Un puente de qué tipo peatonal? Un puente ciclo peatonal con la posibilidad de tránsito también de una ambulancia o un auto que termine en la costanera. Ese proyecto ya después de este estudio lo estaríamos presentando antes del 10 de diciembre para que el próximo mandato ya lo tome, ya está también acordado con Nación para que esta posibilidad pueda continuar. ¿Para esta primera etapa qué plazos se estableció? Un año y medio, todo depende también de las cuestiones económicas. Hoy la obra marcha en los tiempos y formas, hubo una ralentización, hoy está en obra, como lo ven, estamos cobrando certificados en los próximos días. Recién el propio ministro Catopodis le anunció a los empresarios el cobro de certificados en las próximas semanas, así que vamos a ver cómo esto se acelera. Estamos hablando de un año, un año y medio para que esto termine y termine siendo un nuevo balcón de la Laguna Setúbal.